5. Seguidamente anunció que el ejército se iba a incrementar hasta 300.000 hombres y que el reclutamiento se iba a volver a introducir. Gran Bretaña y Francia protestaron débilmente ante esta violación del Tratado de Versalles. Pero enseguida y muy a pesar suyo, también empezaron a rearmarse progresivamente. Hasta este momento Hitler había sido modesto en sus objetivos. Solo había recuperado lo que era suyo, Renania y el Sarre, pero ahora tenía un objetivo más grande en perspectiva, su patria, Austria. En 1934 los nazis austríacos habían intentado hacerse con el poder. Después de todo, los austríacos hablaban alemán, aun cuando nunca hubiesen formado parte de un Estado alemán. Y el movimiento fascista era poderoso en el país. En febrero de 1938 se descubrió otro complot nazi. El canciller austríaco, Kurt von Schuchnik, protestó ante Hitler. Hitler respondió exigiendo que Austria dejase de maltratar a los nazis austríacos y se uniese a Alemania. Ante tal situación, Schuchnik convocó inmediatamente un referéndum para que los austríacos pudiesen votar si deseaban seguir siendo independientes. Pero el 12 de marzo de 1938, en la víspera del referéndum, Hitler, temiendo que pudiese tener un resultado para él equivocado, envió sus tropas. Una total sorpresa y una acogida entusiasta por parte de los simpatizantes nazis hicieron de ella una invasión sin derramamiento de sangre. En pocas horas, Hitler anunció la incorporación de Austria al Tercer Reich. Por primera vez, una nación soberana había sido anexionada a una gran Alemania. Tampoco esta vez Hitler fue castigado por su agresión. En septiembre de 1938, Hitler se volvió hacia su próxima presa, Checoslovaquia. Una importante minoría germana vivía en el noroeste del país, un área conocida como los sudetes. Estos pueblos sudetes germanos habían formado parte del antiguo imperio austríaco, pero habían sido separados cuando Checoslovaquia fue creada en 1919. Esta era la bomba de relojería que se puso en marcha cuando se firmó el Tratado de Versalles. Hitler favoreció las reivindicaciones de autonomía de los sudetes germanos y después amenazó al gobierno checoslovaco con la fuerza si se negaba a aceptarla. Sin dejarse intimidar, el gobierno checoslovaco ordenó una movilización general y se preparó a resistir. El ejército checoslovaco era numeroso y estaba bien equipado, con imponentes fortificaciones en su frontera con Alemania. Hitler retrocedió. A principios de septiembre, el primer ministro británico, Neville Chamberlain, preocupado ante la inminencia de la guerra, decidió actuar como pacificador. Voló para reunirse con Hitler dos veces. El dictador nazi le aseguró que si pudiese tener los sudetes no haría más reclamaciones territoriales en Europa. El 29 de septiembre de 1938, en Múnich, con Mussolini actuando como mediador, Francia y Gran Bretaña firmaron un acuerdo por el que los sudetes eran cedidos a Alemania a cambio de una declaración formal de Hitler, en la que éste afirmaba que no tenía más ambiciones territoriales. Chamberlain voló de regreso a Gran Bretaña y mostró el papel que declaró, garantiza la paz en nuestro tiempo. El 1 de octubre, las tropas alemanas ocuparon los sudetes y tomaron las fortificaciones fronterizas checoslovacas. Entonces Hitler empezó a supesar su próximo objetivo, Polonia. Una vez más, la causa nominal era una minoría germana aislada a consecuencia del Tratado de Versailles. Hitler exigía que el puerto de Danzig volviese a estar bajo control alemán, de tal forma que Prusia Oriental pudiese estar enlazada con el resto de Alemania. Los polacos se negaron y Hitler dudó. No estaba totalmente preparado para una guerra total y aún tenía temas pendientes con Checoslovaquia. En marzo de 1939 la zona oriental del país, Eslovaquia, que era étnicamente diferente de los países checos, recurrió a Hitler para que le ayudase a conseguir una mayor independencia. Hitler convocó al primer ministro checoslovaco, Emil Hacha, en Berlín y le intimidó para que pusiese su país bajo la protección de Alemania. Seguidamente las tropas alemanas entraron con paso firme en el resto de Checoslovaquia sin encontrar resistencia. La mayor parte del país fue anexionada al Reich. Eslovaquia fue declarada protectorado. Por primera vez, Hitler había confiscado un territorio no germanófono, pero de nuevo solo hubo una débil protesta por parte de Gran Bretaña y Francia. A finales de marzo volvió a repetir su exigencia de que Polonia cediese Danzig. Esta vez, Francia y Gran Bretaña declararon claramente que si atacaba Polonia, declararían la guerra. Pero para entonces a Hitler ya le importaba poco lo que hiciesen. Estaba seguro de que serían unos contrincantes débiles e indecisas. La Unión Soviética también estaba cada vez más inquieta por la agresión de Hitler y en abril, Stalin propuso una alianza con Gran Bretaña y Francia. Pero las negociaciones no progresaron y finalmente Stalin perdió la esperanza y decidió que existía otra solución a la amenaza alemana. El 23 de agosto, la Unión Soviética y el Tercer Reich, que todo el mundo los consideraba enemigos acérrimos, anunciaban un pacto de no agresión. Este acuerdo especificaba secretamente que Polonia sería dividida en dos países y que Stalin tendría carta blanca para hacerse con el poder en Estonia, Letonia y Lituania. Libre de toda amenaza rusa, Hitler ordenó a sus fuerzas armadas que se preparasen para una invasión inmediata. El 31 de agosto por la tarde, las unidades de la Wehrmacht se dispusieron para el ataque. Su Führer había tomado la decisión que sumiría al mundo en la guerra.